Mami, mirá al maestro, estamos viendo a las mujeres en traje de baño Ay, déjalo ya, va a ver este maestro Bueno maestro, ¿y usted a quién anda vigiando acá? No, viendo el mar estoy yo Esto es lo que le encanta acá a usted venir, ¿va? A ver mujeres, ¿sabe qué? A mí no me ande hablando Vamos Vamos para la playa A curarte el alma A verla Ay maestro Tiempos en verlo Y esa cara de tragedia ¿Qué le pasa, hombre? No, mira que estaba ahí viendo a una muchacha que andaba en traje de baño Y que le ha visto la doña ¿Cómo se le ocurrió, hombre? Acá está al borde de la muerte usted, hombre Y anda brava, no la puedo contentar ¿Qué hago? ¿Y qué he intentado ahorita? Nada Pues ahorita nada Vio a un elote Un elote, tío No, hombre La solución Llévele serenata Y que le gusta ¿Qué? ¿Qué eres eso? Miren, ve Redonditas, papá ¿Consíganse uno bueno? Consíganse un buen cuadrito ahí de cantantes De mariachi Ajá Y le aseguro que esa mujer va a estar ahí La comidita ahí Va a estar decito Gracias, don Guay A la hora del hombre Ahí nos vemos Tráiganme Todavía enojada No me diga nada mejor Pero te voy a contentar con algo Siempre has querido que te traiga mariachi Venga muchachos Arránchense El niño te duplo amar Chete merecía amar Perdón, dalo, perdón, dalo ¡Suscríbete al canal!